A oficia este bloque, Howard Johnson, Train y Dapser. ¿Por agua? Por agua. Voy a probar el nuevo Francisco. Ah, ¿es verdad? Claro, la primera vez, sí. ¿Va a jugarlo? El evento principal no. Probablemente alguno chiquito. Voy a descansar, a trabajar, a estar en el ambiente del poker y a despuntar el visión con alguno chiquito. Muy bien. No, tanta plata voy a perder. ¿Cómo va la venta del libro? Va muy bien. ¿Sí? Va muy bien. Bueno, y la... La verdad es que muy bien, estamos muy contentos. Las correcciones del próximo, los próximos. Y estamos ahí a todo trapo. Quiero sacarlo antes del fin de año y espero llegar y si no, bueno, será el primer día de enero. Estamos muy bien. Está en imprenta los libros de Granu y de Bronson y, bueno, dos semanas lo tendremos. Bien. Así que está a todo trapo. Muy, muy contentos. Bueno, les recordamos a todos, www.pensarpoker.com es la página del Profi Leadback donde, bueno, obviamente tienen todo lo que es la biblioteca de Pensar Poker. También la videoteca donde pueden revivir las columnas y el pasando revistas que hacemos aquí. Y, bueno, obviamente que también en caso de no conseguirnos las librerías más importantes del país, el libro Los Stacks o el Bangroll, que son los dos libros que se han publicado de esta nueva colección para avanzada. Lo pueden hacer también a través de la página, se lo piden. Y el Profi Leadback se lo lleva en persona, les da un beso y un abrazo y una palmadita en la espalda. ¿Está bien? Tal cual. www.pensarpoker.com. ¿Qué nos ha traído, profe, para el día de la fecha? ¿Qué le traje hoy? Mire, es algo que creo que alguna vez hablamos un poco, pero como ahora tenemos la suerte de tener doble turno, más tiempo para desplayarnos, vamos a hablar de uno de los temas más habituales, más típicos, más comunes de las charlas de los jugadores. ¿Cuál es? El Bad Beat. ¿De qué hablan jugadores? Exacto. Del Bad Beat. Este, cuyo, bueno, Bad Beat, bueno, ahora lo explicamos a la gente, cuyo nombre técnico es Dispaurenia. ¿Dispaurenia? Dispaurenia. ¿Qué tal, eh? Que siempre le trae el léxico. Usted sabe, yo soy, no soy un ortólogo, pero trazo... Es un catedrático. No, me gusta, me gusta la ortología. Me gusta la ortología. Conocer las palabras adecuadas, claro, se la abre y habla bien. ¿De qué se trata? Dispaurenia es el nombre científico de lo que se llama coito doloroso. Eso es clarísimo, ¿no? Bad Beat. No hay que... Bad Beat. Bad Beat, exacto. Sin anestesia, sin vaselina, de ningún tipo de lubricante. Bueno, ¿qué es así el coito doloroso? Yo le traigo cosas... Buah, ya está, ya me hizo ruborizar. Se está haciendo como una columna casi como la de Ampolo, ¿no? ¿Cómo era la...? No, Rampolia. Alessandra Rampola, no, Apolo es el que se ha ido a la luna. Rampolia. Que la hemos citado en el libro de Stag. Sí, sí, sí. Una erudita en el tema. ¿Qué son los Bad Beat para los que no están tan familiarizados? Bueno, son esas rondas de juego que perdemos mal, contra todo pronóstico. Con esas rondas que tenemos el 90-95% de ganar y de repente las cartas comunitarias se abren y se abre lo imposible y perdemos. Reitero, es el único tema de comentario que uno va a escuchar en una sala de poker, en un poker room, donde pasemos, vamos a escuchar, no sabés ese pescado, ese fiche, ese tarado, me pagó con esto y le cae el 4 runner, runner o la escalera o el color runner, runner y están todos... De la cabeza. ¿Y qué ocurre? El Bad Beat tiene cosas a favor, le diría, y tiene muchas reacciones que son realmente deleterias, que son traumáticas y que hacen naturalmente al efecto que causa en el juego posterior. Y creo que es bueno conocerlo un poco más en detalle, más que charlar, contarlo habitualmente. Lo primero que tenemos que saber o tener en cuenta es que todos sufrimos Bad Beat. Hay una especie de reacción en la gente de decir, no, yo tengo mala suerte, algo me pasa, soy mufa, estoy pasando por una etapa desde que los planetas se desalinearon, etcétera, y genero una predisposición que hace que, perdedora, absolutamente perdedora, que hace que juguemos como la mona. Exacto. Bueno, no, los Bad Beat nos pasan a todos. Y si no fuera así, no estaríamos hablando todos de los Bad Beat. Y en todas las modalidades también hay que tener en cuenta. Porque veo que como el online es más rápido, uno dice, no, siempre tuve como cinco en un torneo, lo que sea. Bueno, en el en vivo pasa lo mismo. Todo el mundo, todo el mundo siente que online los Bad Beat son peores. Mayores, peores, etcétera. No hay ninguna forma de probarlo y la explicación en general es esa, que se juegan muchas más manos y que normalmente inclusive hay muchos más, hay mayor cantidad de jugadores flojos. Y claro, los Bad Beat siempre uno lo tiene contra un jugador flojo, no contra un buen jugador. Sí. Entonces, esas pueden ser dos razones y bueno, habrá que acostumbrarse. Evidentemente, la gran desazón que produce el Bad Beat es por algo así como la injusticia que supone perder de esa manera. No es justo, no es justo que se dé el 3% de probabilidad y perdamos. Exacto. Pero creo que tenemos que tener claro todos que ni en el póker ni en Argentina hay justicia. Entonces, acostumbrémonos. En todo, saliendo del póker tampoco. Por eso, ni en el póker ni en Argentina hay justicia. Así que nosotros creo que los argentinos deberíamos tener mucha mejor predisposición para soportarlos porque los tenemos que soportar en la vida cotidiana. Claro. Así que hay que sobrellevarlo. No somos los únicos, nos pasa a todos y hay que sobrellevarlo porque si no, el círculo es vicioso. De esto no cabe duda. ¿Te puede hacer una interrupción, profe, con lo que acabo de decir? ¿Usted dijo que los Bad Beat casi siempre o siempre vienen de jugadores malos? Ah, ahí le contesto. No digo nada, siga por favor. Ahí le contesto. ¿Por qué? Bueno, esto forma parte de algunos conceptos positivos de los Bad Beat. Algunos conceptos que podemos rescatar para darnos cuenta de que no es tan malo que nos ocurra un Bad Beat. Bueno, el primero es este. Los Bad Beat le ocurren a los buenos jugadores, no a los malos jugadores. Hay una anécdota que se lee o se cuenta de Amarillo Slim, que fue en su época, un señor que ya falleció, en su época fue el mejor jugador del mundo, estamos hablando de los 50, el mejor jugador de póker y de otros juegos. Y se cuenta que llega a la casa y le cuenta a la mujer un Bad Beat impresionante que tuvo y estaba enojado, etc. Y la mujer le dice, estoy cansada de que me cuentes de tu Bad Beat. ¿Por qué no me contás los que vos le propinas a los otros? Y entonces él le dijo, porque yo nunca pago si mis probabilidades son en contra. Entonces ahí nos está dando la pauta de que normalmente los Bad Beat los sufren los buenos. ¿Por qué? Porque los burros o los fiches o los malos jugadores pagan fuera de odds, pagan fuera de probabilidad y de repente se les da. El buen jugador no paga fuera de probabilidad. Entonces es muy raro que propine un Bad Beat a otro, porque para que haya un Bad Beat tiene que darse justamente esta circunstancia de que las matemáticas no se verifiquen. Y eso no le ocurre a un buen jugador. Entonces, al que le ocurre un Bad Beat, póngase contento. Quiere decir que es un buen jugador. Primera condición para salir contento de alegría y decir, maravilloso, voy a jugar fenómeno, etc. Muy difícil que ocurra, pero es bueno. Exacto, porque eso altera la psiquis, obviamente, del jugador. Después tiene otro efecto beneficioso, el Bad Beat. Como generalmente ocurre contra un burro, el burro que gana ese pozo dice, soy un crack, soy un fenómeno. Mira el pozo que me gané, se dice para él. Claro, que generalmente son abultados los pozos que uno gana con un Bad Beat. Claro, porque los que se sufren son esos pozos abultados. Y además, el Bad Beat siempre ocurre cuando se vieron todas las cartas comunitarias. Hasta el River, si no, no hay el Bad Beat. Y obviamente, en la medida que han pasado todas las etapas de apuestas, se juntó un paquete de fichas. Entonces, por eso duelen más también. No solo porque son injustas, sino porque hay mucho juego. Entonces, el burro, el jugador que no sabe jugar, el fich, como le decimos habitualmente en la jerga, se gana ese pozo y que dice para él, soy un genio, soy un fenómeno. Mientras arrastra la pila, etc. ¿Qué produce eso? Que siga jugando como burro, porque cree que jugó bien. Entonces, bienvenido el Bad Beat, porque este señor va a seguir jugando mal, va a seguir jugando en contra de las probabilidades y nosotros le vamos a llevar la plata siempre. Alguna nos va a llevar mucho en una de estas circunstancias desgraciadas. Pero en general, lo vamos a llevar. Que sigan pagando de esa manera. Es como cuando uno le hace bien, bien, bien jugado, bien jugado. Después voy a ir por tus fichas también nuevamente. Sí, sí, buena mano mientras los intestinos se van revolviendo, pero es así. Vamos a la pausa. Y tercero, rápido. Cumple el Bad Beat una función ecológica. ¿Sabe por qué? Porque conserva los fiches. Restroalimenta los fiches. Claro, porque si los fiches pierden siempre, no los tenemos en la mesa. Entonces, que de repente ganen alguna vez, crean que son buenos, que sigan jugando y se mantiene la especie. Así que, bienvenido los Bad Beat. El Bad Beat forma parte del ecosistema, se podría decir. Sí, no tengan la menor duda. Por ende, hasta acá, bienvenido los Bad Beat, no malvenido. Dos minutitos de pausa y volvemos con el Profes Litva, que obviamente es una columna tan interesante sobre el Bad Beat. El Bad Beat es parte del ecosistema, amigos. Pausa y ya volvemos.